Fueron tres días en los que más de 300 jóvenes, en su mayoría mujeres provenientes de colegios públicos, científicos y técnicos profesionales, visitaron la ciudad de la investigación para participar en talleres, conversatorios y visitas a laboratorios especializados de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y del Laname UCR. La idea principal de este evento fue motivar a las mujeres para que al concluir la secundaria decidan integrarse a las áreas de ingeniería o ciencias básicas de la UCR. Es empoderar a las chicas para poder llegar y sembrarles esa semillita también de que la ingeniería también se puede en las mujeres. Fue muy enriquecedor ver a nosotras que trabajamos dentro del laboratorio que hemos tenido muchas veces esas limitaciones en ciertos aspectos porque no hemos trabajado solo con mujeres sino más bien solo con hombres o así, que ellos hayan tenido digamos esa otra parte. En los talleres prácticos las temáticas que se abordaron fueron variadas, pues se expusieron tópicos como la ciencia de la atmósfera, cómo disfrutar de la ingeniería, qué es la física médica y la nanotecnología. Pues sí, la experiencia ha sido muy bonita. Pienso que tal vez muchas mujeres se cierran mentalmente a no estudiar ingeniería por ser típicamente una carrera para hombres, pero es bueno abrirse. Igual hemos venido a conocer laboratorios, es como abrir la mente y siempre aprender. Incluso aunque nos experimentemos en una carrera en específico, podemos abrirnos a complementarla con lo que es ingeniería eléctrica y me parece que es una excelente opción. Podría ser una opción para mí, lo he pensado y me gustaría. Los colegios que participaron en esta actividad fueron el Teodoro Picado de Alajuelita, el Científico de San Pedro, Gravilias de Desamparados, Técnico Profesional de Calle Blancos, José Fidel Tristán Fernández en San José y el Colegio Superior de Señoritas.